Hola Bechitas y Bechitos, le hablo a su amigo Juan Bech El día de hoy estamos en un precioso lugar La Palapita de los Tamales Valladolid, Yucatán Nos encontramos en la Sustada del Oriente Lomitos de Valladolid Para todos los que lo pidieron, ya llegó Lomitos de Valladolid Pero antes de todo, me gustaría mostrarles Que es este lugar tan precioso Nos encontramos en este restaurante en Valladolid Que sobre todo es precioso Con todo el detalle de lo que es la cultura yucateca Miren esas mesas Para los que somos de Yucatán Sabemos que esta mesa es la buena No se mueve y está muy bien hecha Con los clavos auténticos que tienen que hacer Pero también observa las paredes Que es como unas construcciones mayas Que siempre se han hecho Igual es un dato muy importante Que las mesas igual están diseñadas por el mismo jefe de aquí Alejandro Aguilar es una eminencia en el tema turístico No solo que es muy bueno por el tema de la comida Sino ese gusto que tiene para hacer las cosas Aquí tenemos muebles de salam Estamos en un lugar realmente muy bonito Un lugar que nos lleva al pasado Sobre ese pasado histórico de Yucatán Que nunca se debe olvidar Mira esa mesa Esa si me aguanta Es para hacer el salam Nos encontramos acá muy bien Pero acá está Dona Aferia La mamá de nuestro chef De donde viene todo este sabor Y toda la historia Todo el restaurante Es un cúmulo de detalles de Yucatán Como cada yucateco tiene su casa Como les vengo diciendo Todo es una serie de detalles Acá nos encontramos en la barra Donde todos los refrescos o jugos que se hacen Se hacen al momento La fruta es 100% natural Yucatán tiene todo Además de sabor Tiene productos naturales Que siempre le dieron salud a los mayas Nada más nosotros estamos gordos Porque comemos puras porquerías Pero antes se comía muy bien Y la prueba está en que los restaurantes autóctonos Como es este De la palapita De los tamales Sigue manteniendo todo lo que es La tradición yucateca Incluso en las bebidas Como este refresco de chaya Que nos van a preparar Mira nomás Está bien Gracias de los pisos Voy a tener que probarlo Vamos a ver como Mata el tiro Tinting Miau Está muy rico Vamos a seguir con Este precioso lugar Vamos a lavar nuestras manos Como debe ser Tiempos de pandemia Hay que estar cuidando Todo esto es belleza Todo esto es naturaleza Concer en cada detalle Como se hacía antes De las casas Esta es la parte cúspide O importante De nuestra llegada A este bello lugar Es porque Un chef Nos va a enseñar A hacer los famosos Los legendarios E históricos Lomitos de Valladolid Vamos a verlo Un chef reconocido Un chef reconocido chef Que bárbaro Que lindo Mira eso Como está mi chef Alejandro Me agarraron justo Con la carne De los lomitos de Valladolid Mientras tanto Acabamos de sacar Un chachacua Que es el tamal Horneado de Valladolid Y tenemos el pan de espelón Con lomitos de Valladolid Vamos a trabajar contigo Vamos a hacer tus gatos Tú me dices Que hacemos Y lo hacemos Ok Cualquier cosa Necesita corte Cocinar y todo Chayamón Está muy bien Perfecto Pásenlo a la cocina Perfecto Lo que presume la tamalería Y lo que presumimos aquí Es la auténtica comida maya Yucateca Tal vez nuestros procesos Yo digo que no son tardados Pero a veces nos dicen Oye que quiera todo rápido Pero la diferencia De que te calienten Tu tortilla En el comarecito En el fogón de leña No tiene precio Y la verdad No se compara Con que uses un microondas O un papel aluminio Aquí está prohibidísimo El papel aluminio Aquí es 100% maya ¿Qué es comer comida yucateca? Ven a la tamalería ¿Qué les puedes decir A esos clientes Que la comida yucateca Puede ser mal? Realmente todo es light Y yo digo Que los que no somos light Somos nosotros Voy a cocinar los lomitos Los lomitos Si no tiene esa grasita No son lomitos O sea entonces Digo no puedes cocinar Hacer una cochinita pibil Sin que le pongas el pellejo O sea Que le pongas la oreja O sea No existe para nosotros Entonces light Como te dije hace un ratito Lo hacemos nosotros mismos O sea Comer con moderación Pero disfrutar también Estas comidas Con el sabor como debe ser Exactamente O sea No vas a comer unos lomitos Solo con carne Entonces Lo que le da el sabor Es la grasita Claro Pues vamos a darle Alejandro Pues si Tú mandas Lo que le da el sabor Es la grasita Entonces No se vayan a rajar Yo iba a lavar la carne No sé quién me quiere ayudar Esto es la carne de lomitos Ya saben Está picadita Finamente picada Tal cual Nada más que cuando viene del mercado Hay que lavarla Antes de empezar Vamos a ponerla aquí en el colador Para lavarla Estamos lavando la carne Para los lomitos Los lomitos Se vaya listo Vamos a cocinar Ahí también es la carne Y es finamente Está picada Está picada Para unos lomitos Entonces ya que están lavados Los lomitos Los vamos a poner a la candela Y algo muy importante Para los lomitos de Valladolid Es nuestro chile seco En sí es el chile de árbol Que la mestiza Después de que lo bajan Lo deja El chile verde Lo deja secar En el sol Para que tenga ese sabor Es con el que hacen El chile tamulado también No sé si lo hayas probado Entonces ya están bien lavados Entonces tal cual ¿Hintero? Sí No lleva agua Sí, sí No lleva agua Vamos a usar el agua Que va a deshidratar De la carne Exactamente ¿Cuántos kilos de carne Estamos haciendo ahorita? Son tres kilos Tres kilos de carne Con unos doce tomates Sí Exactamente Medianos Y lo vamos a tapar Ya lo tapo Vamos a esperar un ratito Y ya posteriormente a esto Muchos no le ponen esto Es el chile molido Cuando ya se solfrió la carne Con el tomate Ya sacó los jugos Tamulamos la carne Y le vamos a echar el chile molido Para que tenga esa sensación Tres cosas Para que se solfría con la carne Y luego le vamos a echar manteca El lugar es hermoso ¿Quién es diseñador? ¿O quién es el encargado de ver todos los detalles? Las plantas Las paredes Las mesas Los juegos que se tiene con la madera Todo esto A mí de por sí me han encantado Todo lo que viene siendo la decoración El buen gusto Por las cosas Cuando decían tamalería Y decían siempre ¿Por qué en un lugar tan bonito Venden tamales? Entonces yo siempre digo ¿Pero por qué no? O sea, hay que Crear un espacio bonito Donde puedas disfrutar realmente Una comida yucateca Toda esa decoración Y como tú dices Las plantas Las mesas Pues yo buscando diseños Tengo un carpintero Que también Nos trabajan aquí con nosotros Todas las mesas Que tú dices allá adentro Son diseños de aquí Míos Y él con mis ideas Las fue haciendo O sea, fue Rescate los muebles Las puertas antiguas De las casas O sea, todo fue idea mía Incluso han venido arquitectos A preguntarme Oye, Alex ¿Quién te lo diseñó? El único diseñador De todo esto Soy yo Miren, bechitas y bechitas Algo que es muy importante Tratar de replicar El pasado histórico Y majestuoso de Yucatán No es cosa fácil Porque por un lado Tienes que tener la vista Sentirte en el ambiente Imaginar Cómo fue ese pasado histórico Aunque no nos tocó vivirlo Y por el otro lado La sensación de comer Que te transporta también En el tiempo Esas son las dos cosas Que este lugar ofrece Y es por eso que estamos acá En Valladolid, Yucatán Porque estamos disfrutando Del pasado histórico Y gastronómico de Yucatán En un solo lugar Y qué mejor Que de la mano De un amigo Alejandro Aguilar Aljocer Quien es nuestro chef Maestro El día de hoy Y que nos va a enseñar Todos los secretos De una comida Que parece un secreto No de velado Pero él lo va a hacer De una forma fácil Como se le enseñó Su mami Bueno pues mi mamá Realmente Tenía algo Era una persona Que pesaba tanto Su nombre Que hasta ahorita Incluso aún Ella estando en el cielo Menciona Con Doña Argelia Por eso si ustedes ven En el menú Dice con el auténtico Sazón de Doña Argelia Utilizo un poquito Su nombre de mi mamá Para hacerme publicidad ¿Verdad? Para las expoferias Hace 18 años Cuando fue la primera Exoferia en Valladolid Ella puso su stand Entonces el stand De mi mamá Era una locura siempre Porque la gente Quería ir a comer Donde cocinaba Mi mamá Y todos los años Le hacían un homenaje Como de la cocinera Yucateca O sea de un país soletano Por ejemplo El relleno negro Cuando lo hacía mi mamá Era de que Era una locura Todo el mundo Quería comer relleno negro Entonces yo inconscientemente Pues voy aprendiendo Todas esas Esos secretos Porque realmente Son secretos El ponerle La sal Por ejemplo A los lomitos Que no se la pusimos Que lo vamos a poner ahorita O sea realmente No tenemos que Estar midiendo Cuántas cucharas Sino que Esto es en la mano Esto es en la mano Vamos a dejarla sentadito Para que suelten Todos los jugos Pero tapados O sea es el escampechano No te ha ponido la tapa al revés Así le pasa a mi Oye Alex Y si venimos De visita acá a Valladolid ¿Cuál es la dirección Para venir a tu restaurante? Estamos en la famosísima Calle de los hoteles Es la calle 42 Por 33 y 35 Como referencia Como referencia En la calle De donde está El exterar la aurora Estamos en Facebook Estamos en Lonely Planet Estamos en TripAdvisor Estamos en Instagram Como la palapita de los tamales Mucha gente piensa Que como se llama La palapita de los tamales Solo hay tamales Y realmente no Aquí si verdaderamente Quieres comer algo yucateco Ven a la palapita de los tamales Vamos a ver como van los lomitos Ya se coció Vamos a aplastar los tomatitos Porque ya se están rajando Entonces ese Cuando empiezas a apachurrar el tomate Empieza a pintar de rojo La carne Por eso te quedan los lomitos rojitos Porque no lleva recado ¿Has visto recetas? Que dicen que le ponen Un poquito de recado rojo Y blanco Eso es la vil mentira Eso es el escabeche Eso no es escabeche Es lomitos Los lomitos no llevan recado ¿Están chambeando bien? Si, si, si ¿Están encontrando? Estás ahorrando la chamba Claro Entonces ya se puche los tomates Para no estar contando Pieza por pieza Es el chile seco Y a mi esto me encanta Ponerle chile morillo El chile morillo Me encanta Porque el tip Deja solfreír la carnita Con sus brazos Con el chile Y le da No pica Repito Es un exceso Solo es como para darle Ese pequeño saborcito Exactamente Vamos a estar recordando A mi mamá El chile molido Cuando compren el chile molido Acá es importante A veces las mesticitas Venden el chile molido Con sal No usen ese Ese chile molido Sin sal Tal cual Hay que revolverlo Y le vamos a poner El secretito Nuestra manteca Esta es mantequita Yo ya la tengo aquí preparada Yo la compro por cubetas O no puede salir el cubo No te lo sacan un poquito aquí Chorrito No un chorrito Es la Y lo revolvemos bien Y ya están los lomitos Ellas agarrando su colorcito Mira con la grasita No se les antoja Mira Prueba su punto de sal Y ya lo dejamos Y es todo Es todo Oye chef Una preguntita Observé que no llevó Nada de agua ¿Es así? Sin agua Así es No lleva totalmente Nada de agua ¿Por qué? Porque la carne Y el tomate Tienen sus propios jugos Entonces ¡Más! Sí pechitas Y pechitos Observen esto Miren Aquí pareciera Que tiene un litro de agua Pero realmente No tiene agua Esto que ustedes ven Es el jugo de la carne Y el jugo del tomate Nada más Only Entonces ¿Qué quiere decir? Que eso cuando se seque Va a concentrar el sabor En la carne Así es Vamos a dejar Este proceso Que se seque Y eso es lo que le va a dar El sabor a la carne La carne va a tener sabor A su manteca Y a lo que viene siendo Tomate Y los chilitos Y el chile seco Exactamente Esto no se sienta El olorcito No se les antoja Esto realmente No se les quita Hay gente Que lo agarra Yo por ejemplo Lo como Así hago mi taquito Y le pongo Su chile seco también Vamos a esperar Que se consuma todo esto Hasta que no se consuma esto Los lomitos no han terminado ¿Qué tal Bechitos y Bechitas? ¿Qué tal Estamos viviendo Esta experiencia en Valladolid? Donde muchos pensaban Que la receta De los lomitos de Valladolid Son otros ¿Cuánto no hemos visto Que otros chefs En otros lugares En otros estados En otras partes del mundo Te andan diciendo cosas Que no son Por eso nosotros Vinimos a la esencia El lugar Al punto donde Ellos saben Que es lo que lleva Este tradicional Platillo de Yucatán Pues vamos a esperar Un ratito más Y Y meterle a la papa Así es Porque si esta barriguita No la aprueba Sorry Pero la nariz Ya la aprobó Se siente acá Delicioso Todos los jugos Se secaron totalmente Lleva su huevito Originalmente En la casa De mis papás Nosotros lo comíamos Con el manzanito Con ese platanito Pero ese del platano Manzano Que le acabas de poner Eso es Una costumbre familiar Es una costumbre familiar Que la adopte Para el restaurante Le ponemos farron Vamos a pasar A la parte medular Cúspide De este día La parte que más nos gusta Nos vamos a agarrar Con un tipo Taquito Lo más importante De la comida Es el toque Cómo fueron poniendo Los ingredientes Y al final La mano Está entrenada La mano El platanito Le dio un sabor Que no te esperas Es una costumbre familiar De nuestro chef No es algo típico Del platillo Sino que es Algo que viene De su familia Lo que es increíble Es que hay tantos sabores Y al final Un picor rico Sin que te enchile Sin que te queme Pero sientes ese picor rico Sabes que tiene chile Ha sido maravilloso Muchas gracias No, al contrario Gracias a ustedes Y realmente Eso es un poquito De lo mucho Que hacemos aquí Tengo yo mucho Que agradecer Le aprovecho Para agradecer La visita de ustedes A mi equipo de trabajo A doña Sofi A Cele Realmente Si quieren comer comida yucateca Yo les invito De echar una vuelta A la tamalería A la palapita De los tamales Desde mis desayunos Aquí no crean Que van a venir A desayunar gourmet Lo único Que por ejemplo Aquí no van a encontrar La mermelada Que si la mantequillita Que si el panecito O sea, no Aquí van a comer Frijol colado Su tortilla Su chile habanero Como desayuna Un yucateco Esto es Lo que es la tamalería Esto es Cocina yucateca Para hombres Hashtag Come como Dios manda Arriba la cuchara Arriba tenedores Esa es la cocina Yucateca Para hombres Arriba la cuchara Arriba la cuchara Arriba la cuchara